Gracias, bueno, así es, viernesitos, viernesitos. Que sepa que es viernes. Se nota, ¿verdad? La sonrisa en la cara y se nota en las buenas noticias y sobre todo en la música nueva. Sabemos que los viernes aprovechan para la música nueva. Y una de las canciones que todos estamos esperando, sobre todo porque se tatuó hasta frases de la canción, decíamos, ¿de qué se trata? ¿O por qué tan importante? El potrillo Alejandro Fernández. Tiene que escucharlo un poquito más adelante. Y se ve bien guapo. Y se ve bien guapo. Y hablando de guapos, Luis Miguel, ya le están preguntando a todo el mundo si va a ir o no va a ir a la exnovia. Bueno, le tocó a Silvia Pásquez. ¿Qué dijo al respecto? Y también de la ya tan sonada frase, el rey cucaracho de la chula. Quédense que se lo contamos también más adelante. No es mentira, ¿eh? Aquí están porque nos estaban diciendo, ya no hay, ya no hay. Pues estos son los últimos. Aquí están. El último boletito. No es mentira, así, tapándole, tapándole. Aquí los vamos a dejar, seguros, seguros. Ahí están, para el ganador o ganadora. Rapidito, rapidito, a marcar la línea del telediario. Oigan, siguiendo con buenas noticias, se viene una bioserie más, que sin duda esta sí llama mucho la atención, ¿no? Ay, Dios. Rapidito. Ay, Dios. Ay, Dios. Ahí está. Ya veremos, flaco. Pues si les falta presupuesto, aquí les tengo un consejito. A ver, échalo. Para que tome nota, Roberto Gómez Fernández. Oye, en Rushbook.amx te van a premiar desde el momento en el que se registran con un mono de regalo por 500 pesos que pueden usar en cientos de slots, mesas de blackjack, bingo. Hay muchas opciones y recibir el bono es bien fácil. ¿Qué tienen que hacer, Rosalba? Miren, pongan atención. Solo deben registrarse en Rushbook.amx, verificar tu cuenta, añadiendo el código CASINOGRATIS. Ese es el código. Así de listo, así de rápido tienes en tus manos 500 pesos para que comiences a jugar Casino en línea y a vivir una nueva experiencia. ¿Qué están esperando? Hay que recibir este bono de regalo, hay que registrarse y usarlo en el casino de Rushbook. Me encanta. Y apenas para usar ese dinerito este fin de semana. Fíjense con nosotros, hay mucho más aquí en Telediario. Oigan, se escucha muy bien y además el potrillo se ve muy bien, que ahorita que últimamente me lo están matando que está muy flaco y que muy desaliñado. Ahí se ve muy bien. Vamos a cambiar completamente información y sabemos que los boletos de Luis Miguel están completamente agotados y que ahorita le están diciendo a todo mundo que sea la exnovia, que sea la amiga, que sea la prima, si vas a ir a ver a Luis Miguel. Y la que no se quedó atrás de preguntarle esta situación fue a Silvia Pasquel. Oigan amigos, bien atentos porque quiero que aprovechen una excelente noticia. Ya están aquí los tres días de frutas y verduras de Esmart. Martes, miércoles y jueves encontrarás los mejores precios en todo el área de frutas y también de verduras. A ver, las verduras, las más frescas y con la mejor calidad. ¿Y qué te digo de las frutas? Las más ricas, las más jugosas y las más maduritas, como a ti te gustan. Así que no dejes pasar los tres días de frutas y verduras. ¿Dónde más? Solamente en Esmart, así que córrele y nosotros continuamos con más.